Bueno Beliquines, nos encontramos ya en lo que es la localidad de Tancoco, un lugarcito, un pequeño poblado, en donde se encuentra el río La Laja, que nos dicen que está muy bonito, vamos a ver, vamos a buscarlo. Es una comunidad pequeñita, entonces vamos a ver qué nos encontramos en este lugar. Bueno Beliquines, hemos llegado aquí a lo que es el río La Laja en el localidad de Tancoco, vamos a empezar este recorrido, vemos que tiene un costo de 10 pesos de entrada, además que es muy económico y vamos a ver qué nos encontramos. Ya logré subir hasta acá. Vean, ahí viene lo que es el río La Laja pasando, esta parte es la que les digo que pues está prohibido, no se está nadar aquí en estas cosas porque pues es peligroso. Esa se ve, pues, honda y con bastantes, bastantes corrientes de lo que es el río La Laja. Ya me encontré un poco más, un poco más arriba, que lo que es el río La Laja Opa. Que lo que es el río Letra. Que lo que es el río La Laja. Ya. Vamos, hasta la parte de abajo. estoy moviendo el bordón de cruzar nuevamente bueno, así ya se forma tranquilo y bueno, ahorita que llegue a la parte de abajo, vamos a ver cómo está de aquel lado y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver aquí había un puentecito de madera pero veo que ya se cayó y aquí regresamos están las aguas un poquito más profetas vamos a ir de este lado aquí iniciamos el recorrido de verdad, dense la oportunidad de salir de la rutina, de buscar lugares que estén en contacto con la naturaleza vean y que prácticamente, nada, son gratis, ¿no? o sea, diez pesitos de cooperación tú puedes pasarte unos días, un fin de semana muy tranquilo con la familia, con la pareja, con quien tengas ganas de estar, vaya bueno, amigos, aquí también vemos cómo está marcada cómo está señalando la profundidad de cada parte de lo que hacen las cositas son tres metros, cuatro metros, cuatro metros, cuatro metros, cuatro metros, va de diferentes y cada una está marcada de este lado, de este lado, pues también otorgan lo que son chalecos salvavidas para quien necesite y disponer de ellos pues ahí está, vean, ahí está tres metros setenta, cuatro metros cuatro metros muy bien, está padre, me gustó está tranquilo aquí ya se ve más más bajita la el agua, de la cosita voy a bajar para para ver bien cómo está no, sí se ve claro sí, sí se ve clarita hay que hacer abajo la orilla de lo que es la cosita vean y sí se ve profunda aquí marca que son dos metros aquí está y aquí delantito tres metros es engañoso porque sí se veía bajita pero no son engañosas las cositas estas aparentemente se ve que no está profundo pero sí están algo algo hondas pero bueno tenemos la ventaja de que nos van señalando las partes de a qué profundidad está cada parte de lo que es la pose para que pues uno que no conoce pues no te confíes como yo ahorita que dije que estaba bajito y no realmente sí está algo profundita la poza algo honda entonces vamos a seguir caminando vamos a seguir bajando a ver qué encontramos aquí también se puede bajar hay diferentes lugares donde puedes bajar aquí ya sí se ve bajito bajito y se ven las piedritas va como por partes unas de repente se se hace profunda la la cosita vamos a caminar un poquito para acá a ver hasta donde llega bueno aquí hasta aquí ya para allá ya no hay paso ya termina pueden ver quienes hemos terminado con el recorrido en lo que es el río la laja ya vimos que es un lugar muy bonito que pueden venir a disfrutar con su familia con su pareja con quien gusten es un lugar muy tranquilo y hay diferentes profundidades para quienes saben nadar o para quienes quieren pasar solamente un día relajado pues vaya vénganse aquí disfrútenlo está muy bonito el lugar y bueno qué más les puedo decir si ya vieron el recorrido no